¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al canal. El día de hoy andamos en Esfera. Otra vez venimos a Esfera porque ya hay muchas cositas nuevas. Están sacando muchos abrigos muy muy bonitos y se ve que están súper calientitos. De esos abrigos largos que se están ahorita muy en tendencia. Encontré en varios colores. Se los voy a dejar aquí. También me encontré algunas piezas en color granate, otras en rojo. Ya ven que el rojo esta temporada va a estar como muy en tendencia. El color que es como tinto o granate. No sé cómo lo conozcan ustedes. Pero hay también varias piezas en ese color que están súper bonitas. Y también me encontré bolsitas nuevas. De esas de las bordadas de terciopelo que son preciosas. Bueno, a mí me encantan. Y pues bueno, les grabé algunos accesorios, algunas cositas ahí. Lo que se me hizo más bonito para que ustedes lo vean. Y bueno, los voy a dejar para que disfruten el video. Si no están suscritos, por favor, no se les olvide suscribirse al canal. Y denle like si les gustó este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!